Hola amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Demian Argento y hoy vamos a continuar respondiendo a sus comentarios en este caso a Melika Sánchez que nos pidió que reaccionemos a Monstruo, una canción de Santa Flow con Noriko que es su pareja, así que bueno, nada Santa Flow es un artista que realmente escuchamos muchísimo en mi canal nos gusta mucho su talento, el arte que tiene cuando rapea y demás en las composiciones que haces no me gustó cuando se pelea mucho, porque viste que le gusta pelearse más que nada con el pobre de Porta, que Porta me cae bastante bien qué sé yo, me gustan sus canciones, las canciones de Porta o sea, hizo esas canciones de Dragon Ball que para mí las tengo pegadas en el alma no las puedo quitar, así que nada, bueno no te pelees Santa con Porta, amiguense y hagan cosas juntos que estaría bueno, sería divertido y nada, ahora sí, amigas, amigos, vamos con una nueva video de reacción musical a ver qué onda acá Porta con Porta ¿Qué onda Santa con Noriko? Víctor Estudios ¿Qué onda ahora en Tailandia esto? Buscaba fama y logré portadas en la prensa Todo tiene un costo Quise destacar y hacerlo por mis temas Y poder vivir en paz teniendo todo Quise recibir lo que gané También lo sudé bien El cielo toqué Tal vez entrar de golpe me supuso Estar tan confuso Tan invencible me sentí Fui Bruce Lee En un ring Mi festín Nunca terminaba No había fin No pensé en lo que perdí Y así empecé a descubrir Ese sabor agridulce dentro de mí Y vi que solo un monstruo podría vivir así Casi no puedo dormir Ojos rojos Un poco loco me volví Mírame lo puedes ver Yo sí ¿Qué soy? Mi amigo es el monstruo Que habita en mí Él está en mi cabeza Me dice que a ti No intentes salvarme No puedes vender Si crees estar loco Otra vez estás loco ¿Qué vas a hacer? Quizás no sea un poeta Pero eso ahora da igual Siempre escuché una voz Una que me explicó No se te puede escapar Una oportunidad Y aquí estoy Empecé a pensarme Como mucho el coco Piensa no te has preguntado Me gusta mucho Esas cosas que hace Sanda con la voz Me encanta Contra No me deshace ¿Qué? No hay No hay No hay Sí ¿Qué? ¿Qué? O O O O O O O qué vas a hacer qué bien narico, qué talento por dios a tus hijos yo no elijo pero sea un solo chico reflejarse en mí le puede ayudar eso será colosal esto es dar recibir para equilibrar cada track es un paso en el camino para intentar ser inmortal topo el cielo afrontemos la realidad que estoy loco de verdad y da igual esa voz va a estar conmigo hasta el final seré para siempre amigo mi amigo es el monstruo que habita en mi piel, él está en mi cabeza, me dice qué hacer no intentes salvarme, no puedes vender, si crees estar loco, tal vez te estás loco mi amigo es el monstruo que habita en mi piel, él está en mi cabeza, me dice qué hacer no intentes salvarme, no puedes vender, si crees estar loco, tal vez te vas a hacer altas producciones musicales hace Santa Flow la verdad, la verdad que me gustó mucho esta versión de monstruo, creo que es un cover de la canción de Eminem, de monstruo de Eminem o sea, no… quiero que sea que estoy seguro que es así esto a ver… past tet monstruo de Eminem claro, que la canta con Rubiana de Monster sí, 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 sí y es genial, es genial, sí, la verdad que es esto que digo a ver me encantó el tema estuvo muy bueno saben que yo a Noriko mucho no la tengo, la tengo por lo que ve de Santa Flow siempre, y me encanta Noriko, me parece brillante me gustaría que me recomienden algo para reaccionar de Noriko, que así la conozco un poco más, y nada el tema está buenísimo, está muy bien hecho, está muy bien logrado, me parece que más allá de que sea un cover de esta canción de Eminem con Rihanna, me parece que tiene su identidad, tiene la identidad de de Santa, que eso es lo importante cuando uno hace un cover y está genial, no sé, diganme ustedes que les pareció, déjenme su comentario abajo saben que lo leo y pídanme por favor, lo que quieran para reaccionar alguna canción que quieran para reaccionar de Santa Flow va a ser bienvenida, porque tengo muchas ganas de volver a reaccionar a este a este cantante que me encanta y ahora sí, amigas, amigos nos vemos en el próximo video chau 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 Gracias por ver el video.